Ese es espectáculo Diego Alves, le está diciendo hacia dónde tiene que lanzar esa pelota para ponerle nervioso a Iba Kelvin y acaba parando, acaba parando, bueno, increíble, qué espectáculo, pues le dice no, no, lo de Panenka a mí no me lo hagas. El Valencia que ya tiene la primera oportunidad para adjudicarse el trofeo porque esto, estamos en la tercera ronda ya, mira, 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 mira cómo la saca cuando ya se ha vencido.